¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el día de hoy, gente, vuelve la colaboración con Spelunky Como ya sabéis, ya salió una skin hace tiempo de este juego Y esta vez sale otro personaje que es Ana Spelunky Así que nada, el día de hoy ya sabéis lo que vamos a hacer Vamos a ir a por una victoria con la skin de Ana Spelunky Espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like que salga de mucho Y nos vemos en el siguiente, vamos a ver si ganamos ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bueno, gente, primera prueba rodando voy Vamos a ver qué tal Yo creo que esto va a ser... Bueno, si salimos primera fila Stop 1, facilísimo A ver, ¿qué fila salimos? Tercera fila, ok Bueno, tercera fila lo que vamos a tener que hacer es remontar Hacer un poco la remontada Lo malo de esto es que ahora nos vamos a chocar con todo el mundo La gente se queda parada, la gente molesta por en medio Mucha gente molestando Bueno, mira, he tenido suerte Y al menos no se quedan en medio, ¿sabes? Me están dejando vía libre Eso es bueno Me están dejando vía libre Me gusta Esto por aquí, esto por aquí Y ya está, y top 1 Si en verdad, esta prueba, si nadie te molesta Si nadie se pone en medio de ti Es que es todo recto, no hay que hacer nada O sea, no... No hay ni que pararse, ni que girar Es todo recto Ya está Pues vale, primera prueba pasada, top 1 La verdad es que no parecen muy buenos las alas, sinceramente No sé cómo acaba la partida Pero de momento no parecen buenos Vamos a la siguiente ronda Va, vamos allá Vale, gente Segunda prueba Pico helados Vamos a ver qué tal Ahora han quitado el... El bug que había en el... En pico helados De subirse por los martillos por encima Eh... No sé por qué han quitado eso Porque era... Era increíble O sea, era un atajo Que... Lógicamente era como una especie de glitch Que hacías para subirte por encima de los martillos Pero no era fácil hacerlo, ¿sabes? O sea, si... Si no lo practicabas y tal No era algo que tú... Dijeses... Vale, voy por aquí siempre, ¿no? Súper fácil No sé No sé por qué la han quitado, tío Cosas así deberían dejarlas Vale, esto por aquí Perfecto Esto se cierra ahora Ahora hay que pasar esto normal, ¿sabes? Ese tío se estampa por ahí Pasamos por aquí al lado Saltamos por aquí Y ahora esto lo pasamos de una Vale, de lujo Subimos por aquí tranquilamente Pasamos por aquí Pasamos por aquí Y ya estaría, gente Vale, nos llevamos otra vez En la primera posición En pico lado Así que esperamos a la siguiente ronda A ver qué toca Y nada Vamos a ello, gente Vamos a probar victoria, va Ok, vamos a ello Tercera prueba Diversión en bloque Vale, después de esta prueba Va a decidir Si es final o no Porque depende de lo difícil que sea Pues será una cosa u otra A ver Si es la diversión en bloque Qué complicada La nueva La difícil Yo creo que vamos a quedar Como muchos cinco vivos Yo creo Como muchos Vale, parece la fácil La verdad No parece la difícil De momento Es que la difícil Siempre el primer obstáculo Son paredes separadas Muchas paredes separadas Por poquitos, ¿sabes? No sé cómo explicarlo Vale, vámonos para otro lado Por aquí Perfecto Vale Bueno, de momento A ver, luego al final Se puede complicar A ver, si tenemos suerte Moraría que se complicase ¡Ostras! Vaya bodyblock tú Ha salido volando El tío ese Vale Da un miedo El bodyblock nuevo Del juego, tío Que mide, que miedito Saltamos ¡Oh, ojito! Puede ser todavía la final Difícil, ¿eh? Si es final difícil Ojito Ojito, ojito Vale, esto por aquí Saltamos 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 De aquí saltamos aquí De aquí saltamos aquí Perfecto Ahora por aquí Ahora subimos por aquí Perfecto De momento Tranquilamente De momento Tranquilos ¡Ustia! Cuidado 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 que me voy Cuidado que me voy Madre mía Lo que ha faltado ahí para irme Lo que ha faltado para irme ¡No! Ahí toca final fácil Bueno Ha sido una prueba que No ha sido la más fácil de todas Ha muerto bastante gente O sea, ha estado bien Faltará ahora supongo Una prueba más Y luego la final A ver Somos unos Calculo Unos ¿14? ¿15? Se ha muerto uno más Al final Se ha suicidado Vale Yo calculo unos 13-14 Yo creo A ver ¿Cuántos quedamos? A ver A ver 13 Pues Agárrame Vale Vamos allá gente Tenemos Martillo Por aquí Es calificados 8 solamente En la final Vale Bueno pues Te aumento Guay Esto por aquí Perfecto Llegamos aquí arriba Madre mía La gente ¿Cuánta Cuánta gente por aquí? Vale Esto por aquí La gente llegando Súper rápido ¿No? Esto que es La partida Super Tricard ¿Sabe? Mira, mira Hemos llegado 7 de 1 Tío Que locura Hostia Pues a lo mejor Si que hay algunos Más buenos Que otros En la partida No sé Bueno Vamos a la final A ver que toca Vale Tenemos un rodado Y hundido De final Ok Me gusta En verdad Rodado y hundido Es una prueba Que me mola Bastante Si No nos agarra Nadie Y nos matan De forma extraña Ni nada Lo malo es el Bodyblock nuevo De la nueva actualización Que uff Que miedo da Da bastante miedo El nuevo Bodyblock Del juego Te manda A Pekín Por la cara ¿Sabes? A ver Uno menos Vale Hay uno Que está tirando gente No sé No sé cuál es Ok Es ese Ya sé cuál es Es la rana esa Ok Perfecto Vale Me acabo de fijar Es como un poco más clara La skin de Ana A la de Spelunky ¿Lo veis? La skin de Spelunky Es como un marrón Y la skin de Ana Es como más amarilla ¿No? Amarilla no es Pero es como un marrón Amarillento O algo así A ver si se matan Entre la bala Y la rana esa Son bastante pesados Agarrando a gente Un poco pesados son Míralo Que sí Que muy bien Felicidades Que sí Que sí amigo Muy bien Vale Esto por aquí La bala ha matado A otro Ese tío Ese tío no sé Cómo era muerto La verdad Habéis visto Otro muerto Por ahí Otro muerto Me van a quedar La rana y la bala Que son los dos Que tiran ¿Sabes? Qué ilusión me hace Me hace una ilusión Tan grande Yo solo espero Que no sean amigos Como sean amigos Y los dos Vengan a saco Va a ser súper divertido Va a ser Unas risas El Spelunkis Está muerto Pues nada Me falta la bala Y la rana Yo solamente pido Eso Que no sean amigos La bala está yendo Fula por mí Ok Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Por aquí De lujo Bueno pues De momento Aguantamos ¿No? De momento De momento Aguantamos Los dos son bastante buenos Estos Yo creo que va a estar complicado Lo que les va a pasar A estos Yo creo que es Que van a intentar Ir a agarrar Y se van a morir Por culpa de eso ¿Sabes? Por intentar matar A la gente Mira Uno menos Y la bala está Sufriendo ya Por lo que estoy viendo La bala Si no me tira Va a morir La bala está sufriendo La gente que suele tirar En todas las pruebas En festival de saltos En este En este mapa Y tal Son gente que No suele pasar Las Las rondas Por tiempo ¿Sabes? O sea Prefieren ir A saco A matarte Antes que Antes que Que pasarse la prueba Con tiempo ¿Sabes? Les parece muy difícil Eso Yo no sé Como la bala No está muerta Todavía Porque Está paniqueando De una forma Que no sé Ni yo Cómo está vivo Perfecto La bala No sé cómo Sigue viva Qué locura Vaya bodyblock Tú me estoy comiendo ¿Qué es esto? GG's Buena partida Let's go Vale Pues ganamos La partida Con la skin De Ana Espelunqui Victoria Número 3523 Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho la partida Dejar un like Que se agradece mucho Como ya sabéis Seguiré trayendo Más victorias Con nuevas skins Y cositas Y truquitos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Que vaya bien Chao chao Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.